Hola amigos, bienvenidos a un video más aquí en su canal Dinero Extra. Hoy en este video vamos a hablar acerca de Adasa Group, ¿de acuerdo? Esta plataforma de inversión que me han estado recomendando mucho para invertir, pero como saben, antes de recomendarlo, siempre lo analizo, ¿correcto? Así que en este video les voy a mostrar el análisis que he realizado sobre esta plataforma. Y también les voy a contar mi experiencia con el trading de criptomonedas, ya que es básicamente a lo que ellos se dedican. ¿Ok líder? Así que antes de comenzar, te recomiendo suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún tutorial que vayamos subiendo sobre empresas reales en criptomonedas, forex y trading. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Perfecto, ¿qué es Adasa? Pues Adasa es una plataforma de inversión creada en México. Creo que se ubican actualmente en Cancún, pero la verdad no se puede corroborar. Aquí estoy en su página web y de verdad es una página web muy pobre, muy básica, la cual no tiene nada de información. Si bajamos un poco para ver el contacto de la empresa, pues vemos que no hay redes sociales, no hay dirección de la empresa y menos el número de registro en México. Ahora, si yo voy aquí para ver el inicio de la página, pues únicamente me muestra el login y no hay ningún menú para ir al inicio o a ver quiénes son, qué hacen, el corporativo, etc. Así que por ese lado, cero legalidad y cero transparencia. Aquí solamente hay un botón que dice mi cuenta y si le doy clic, me lleva a una página que no existe, ¿correcto? Entonces, por la página web no podemos saber qué es Adasa y cómo funciona. Menos mal que aquí conseguí un PDF para poder revisarlo. Así que veamos qué es Adasa. Bueno, aquí dice que es una startup dedicada 100% al trading de criptomonedas y que operan exclusivamente con Bitcoin. Ahora veamos el corporativo de Adasa, o sea, las personas que están detrás de la empresa. Y tenemos a Elizabeth, que es trader. También tenemos a David, que es el CEO de Adasa. Y finalmente a Maritza, que también es trader. Pero como sabrán, para poder buscarlos en internet y comprobar que realmente son ellos, pues aquí faltaría su apellido, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sabemos si realmente son ellos, si de verdad son traders? Y lo más importante, si realmente son de Adasa. Creo que Elizabeth es la única que da la cara en los Zoom. He visto un par de videos donde solo explica que tienen una cuenta en Binance con 3 Bitcoin y que también dan señales en Telegram. Pero a día de hoy, no han enseñado todavía la cuenta en Binance con los 3 Bitcoin. Y su grupo en Telegram ya no existe. Entonces, mucho cuidado con esta plataforma. ¿Y cómo opera Adasa? Pues aquí vemos un concepto muy, pero muy básico de lo que hacen. ¿Y cómo será el plan de negocio en Adasa? Pues aquí dicen que pagan 1% diario de lunes a viernes. Lo cual es imposible. Es algo irreal que una empresa o que unos traders te ofrezcan pagarte 1% diario haciendo trading de criptomonedas. Y aquí les comento mi experiencia. Yo también he recibido señales de varias empresas en la cual pagaba una membresía mensual y también he copiado señales de traders. Y en ninguna sacaba 1% diario. Así que con toda seguridad, les puedo decir que este porcentaje es irreal. No hay forma. Así sean traders expertos, no te pueden garantizar una rentabilidad fija diaria. Y menos pagarte un 10% por traer referidos. Y por cada 100 mil dólares que tengas en tu equipo, te pagan el 7%. O sea que aparte del 1%, debes sacar como 2% diario para pagar referidos, para pagar este bono y para la ganancia de la empresa. Lo cual quiere decir que este es un absoluto sistema Ponzi. Donde solo reparten el dinero de los nuevos inversores. Lamentablemente, mucha gente se deja guiar por la rentabilidad y no se fija quién está detrás, si la empresa realmente existe y si el plan de negocio es sostenible. Por aquí estaba buscando sus redes oficiales y no tiene ni en YouTube ni en Facebook. Esto que aparentemente es, no es de la empresa, sino de un cliente. Y aquí igual en Facebook, un cliente creó esta página. Y lo que sí he notado es que ahora en YouTube han salido muchos videos sobre Adasa. Y esto va a provocar dos cosas. La primera es que la plataforma se va a sobrecargar. Porque van a haber muchos clientes y también mucho capital. Lo cual va a provocar que la empresa se retrasen los pagos y que ya no pueda pagar este 1%. Y además, como su plan de referidos no es sostenible, esto podría hacer que la red colapse. Así que tengan mucho cuidado con esta plataforma. Y bueno, para terminar, vamos a hacer un resumen de las características de Adasa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el costo es gratis. Sin embargo, si tú quieres cobrar cada semana, debes pagar una inscripción de 50 dólares. De lo contrario, solo cobrarías una vez al mes. La inversión son paquetes de 50 hasta 10 mil dólares. El retiro de capital se hace en 3 meses o 90 días. Las ganancias a partir de 50 dólares o de 0.003 Bitcoin. Los rendimientos son en Bitcoin. Interés compuesto no hay. Para eso debes comprar otro paquete. La comisión que te cobra es de un 2.5% más 0.0004 Bitcoin. Los referidos son 10% en 5 niveles y la rentabilidad de 1% diario. Lo cual es imposible obtener del trading de criptomonedas. Además, recuerda que Adasa tiene ya 8 meses y generalmente estos Ponsis solo duran un año. Entonces, si tu inversión la vas a recuperar en 3 meses, prácticamente estarías en el límite. Así que Adasa, cero transparencia, cero legalidad y no la recomiendo. Y bueno, de esa manera terminamos el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ningún tutorial que vayamos subiendo sobre empresas reales en criptomonedas, Forex y trading.